No fue perjudicada por la crisis, es la primera que está recibiendo los beneficios de la recuperación de la crisis. Por lo tanto, yo creo que quien tiene que seguir gobernando España por el bien de España y por el bien de todos los españoles es Pedro Sánchez. Un claro ejemplo de esa política social la tenemos en Andalucía. El Partido Socialista aplicando política social en Andalucía y es la comunidad autónoma más corrupta, con más corrupción, con más pobreza, con más déficit social de toda España con diferencia. Y ahí están los datos, ahí están los datos y en un par de semanas vamos a ver la auditoría que va a sacar el gobierno de Juanma Moreno y Ciudadanos y nos vamos a enterar. Los tribunales no dicen eso. Los tribunales no dicen eso, pero la lista de esperas tela. Decir esto en Madrid, de que Andalucía es la más corrupta de España, cuando el Partido Popular de Madrid está condenado por corrupción. ¿Cómo que está condenado por corrupción? Pero bueno, o no. Claro, en connivencia con el magistrado de Prada. Ah, la culpa tiene Prada y Garzón. Ah, no, ¿por qué el año pasado, el 23 de abril o entre el 23 y el 1 de mayo se modifica la sentencia que ya estaba escrita? ¿Por qué hay una modificación de la sentencia? Y hay un acuerdo de una frase que se tiene que meter con calzador dentro de esa sentencia. Porque hay que derrocar al gobierno del Partido Popular, porque hay que derrocar a la derecha. Y como no somos capaces de derrocarlo en las urnas... ¿Eso lo ha hecho el Poder Judiciar? Como no hemos sido capaces de hacerlo en las urnas, vamos a la calle. ¿El Poder Judiciar ha tenido connivencia con el Partido Socialista para condenar al Partido Popular? Está muy claro y está en todas las hemerotecas. En todas las hemerotecas está. Y el señor de Prada se marchó a Europa y ahora vuelve otra vez a la carga. Yo no tengo el concepto de la justicia de España. Claro, pero es que mientras tengamos la ministra de Justicia que tenemos, que lo importante es el poder vaginal, así nos va. Pero si es que el Partido Popular fue condenado antes de que gobernara Pedro Sánchez, esta ministra. Y el Partido Socialista. Pero el Partido... Nunca. Ya, ya. Nunca se fue condenado al Partido Socialista. Nunca. Nunca, por eso he visto.